Pues sí, con las vacaciones de verano, pues los niños jugando a veces causan heridas por ahí. Hemos tenido un poquito de crecimiento en ese sentido de lo que es suturas, heridas de este tipo. Llamaba la atención, le digo que mordeduras de perro han un poco disminuido con respecto a otros meses. Habitualmente estamos hablando de, en estas vacaciones o en este mes, estábamos hablando como de unos veintitantos pacientitos. La edad más frecuente es entre los 10 y los 18 años, que son los donde salen a jugar y que tienen un poco más de riesgo. Heridas, por fortuna heridas de no mucha gravedad, algunas se suturan, a otras se realiza la curación. Y pues ahí sí exhortar a las madres, ¿no? Tener, a final de cuentas, pues es difícil decirle que cuidan a sus hijos, pero pues evitar en lo más posible que se expongan con factores de riesgo para lo que son los accidentes. El mes pasado se experimentaron con algunos casos de, que se, algunos pacientes ahí en la playa, ¿no? Que algunos se ahogaron o andaban con ese tipo de problemas. Habitualmente las lesiones en las extremidades inferiores o superiores, por juegos de pelota o de patineta o la bicicleta. Los deportes extremos, pues es muy importante que sí los practiquen, pero que tengan, por supuesto, las medidas necesarias de protección. Usen el casco, usen lo que es, en el caso de las motos, las pecheras y todo eso, ¿no? Lo que son las botas. Bien, ahorita.